Ya tenemos el primer protagonista conectado y que le agradecemos mucho para hablar de este y otros temas, que es el compañero, todos lo conocemos, el compañero militante peronista Julio De Vido. Julio, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Buen día Nahuel, buen día Tomás, ¿cómo están? Aquí estamos en esta mañana de sábado, estaba esperando el llamado de ustedes. Muchas gracias Julio, como siempre tu generosidad con esta radio. Bueno, un tema ineludible realmente es lo que se habla en todos lados, hay un itema prácticamente en los medios de comunicación y es el conflicto védico que comenzó hace unos días en Europa entre Ucrania y Rusia. Bueno, me interesa y nos interesa mucho tener tu lectura sobre este tema. Mirá, me parece que más allá del repudio a las acciones violentas en general, creo que hay que buscar las causas en las causas de este conflicto, que son el avance, diría más que militar, burocrático de la OTAN sobre Europa del Este, que lo han hecho con fruición y desesperación luego de la caída del muro, en aras de consolidar el poder unipolar del imperio norteamericano, claramente. La voluntad de la OTAN de colocar una plataforma ofensiva sobre el territorio ruso, desde Ucrania, claramente es la responsable concreta del conflicto que se está viviendo hoy, más allá del repudio a la violencia que merece cualquier acto de esta naturaleza. Pero hay que buscar a los responsables de esta situación. Así que, bueno, no es mucho más que eso. Luego, a nivel internacional, la repercusión de la crisis va a ser fuertemente económica, sobre todo por lo que significa Rusia como potencia productora de insumos energéticos. Sabemos que es el balance permanente dentro de los PEP ante, digamos, a los países árabes, que en muchos casos tienen políticas que están fuertemente influidas por los Estados Unidos también. Eso va a significar un aumento muy importante de precios de gas, ya lo ha hecho, y de algunos alimentos, como fundamentalmente las oleaginosas, en el caso de la soja, y obviamente en el trigo, ¿no? En la Argentina esto va a tener un rebote muy duro, porque el Estado argentino no tiene ningún control de su comercio exterior, y paralelamente a ello está, por la falta de aprobación de presupuesto y distintas otras situaciones, está muy limitado en la posibilidad de aplicar impuestos a la exportación de estos insumos, lo que va a ser claramente que, más allá de que las exportadoras de grano argentino sigan haciendo pingües negocios, el litro de aceite en tu mesa, en la mía, en el resto de los argentinos y a pie, va a tener un fuerte incremento, por supuesto, en materia del gas también. Es muy importante esto, porque no se está hablando de esto, se habla, bueno, se pinta al obelisco con los colores de Ucrania, pero no se dice cómo puede llegar acá en la Argentina. Teniendo en cuenta esto, bajo tu parecer tanto, desde un punto económico y desde un punto diplomático, bajo tu punto de vista, ¿qué tendría que hacer el gobierno argentino con este conflicto bélico? Sí, mirá, el gobierno argentino está fuertemente condicionado por la deuda externa, por eso Kirchner, inicialmente en el año 2003, buscó romper ese cepo de la deuda porque te condiciona a la política internacional, que como decía Perón, es la verdadera política. O sea, hay un fuerte condicionamiento que se ve expresado por distintas posiciones que va teniendo en la ONU o en la OEA, de acuerdo incluso al representante que está ahí al frente. En la OEA está Carlito Raimundi, que es una garantía, él, en términos personales y ideológicos. Y en la ONU, la política aparentemente es otra, la representación argentina en la embajada de Estados Unidos con armo de ello, claramente muestra una alianza, por lo menos la pretensión de una alianza con los demócratas americanos, que está avalada desde aquí por el verdadero canciller de esta coalición, que es un canciller de las hombres. Bueno, el ministro Cafiero, la verdad que es un hombre, digamos, sin la trayectoria necesaria para ocupar los dos cargos que se ocupó y obviamente, como decía Perón, hay una falta de talento evidente en el hombre en el manejo de las cuestiones del Estado. Julio, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Un gusto hablar con vos. Te quería consultar, porque Alberto Fernández hace poco hizo una gira que tuvo mucha repercusión en Rusia y en China, y vos también, digamos, cuando fuiste ministro de Planificación Federal, avanzaste mucho en las relaciones con esos dos países. ¿Con qué análisis haces de esa gira y las repercusiones que puede tener para el país? Mirá, a mí me parece que la gira fue una suerte de acto reflejo de los convenios de desarrollo estratégico que teníamos tanto con China como con Rusia, con el objetivo tal vez menos audaz. Nosotros con Rusia teníamos, habíamos también acordado el financiamiento de otra central nuclear. Ahora solamente se firmaron unos convenios en materia ferroviaria. Por otro lado, el presidente hizo unas declaraciones en Rusia, digamos, en relación a la política colonial de Estados Unidos en el subcontinente latinoamericano y fundamentalmente en Argentina, que bueno, la semana la desmitió. Y fue que bueno, que no era tan así, que lo otro, y obviamente hubo una política de rectificar algunos de los discursos que dijo el presidente fundamentalmente en Rusia a través de la propia asidería argentina. O sea, fue muy efímero el resultado político. En el caso nuestro había una política exterior soberana porque el país estaba desendeugado, obviamente. Era otra de las políticas. Y no estaba desendeugado por mérito del gobierno de la Alianza ni del Mene mismo. Estaba desendeugado por mérito del enorme voluntad y talento que puso Néstor para lograr ese desendeugamiento, con el acuerdo con una quita del 46% de capital y en total del 70 y pico por ciento de la deuda con los alrededores privados y obviamente resolviendo la deuda con el fondo, pagándola para que el fondo dejara de intervenir en la política interna argentina a través de los controles económicos que aparentemente son técnicos pero que son fuertemente limitantes en materia de soberanía y fundamentalmente la capacidad de gestión y decisión política de poder tener un gobierno en ese sentido. ¿Cómo ves este debate que se está dando por las tarifas energéticas? Mucho se habla de, bueno, esto de los subsidios, hasta dónde hay que subsidiar, segmentarlos. ¿Vos ves ahí algo que se puede avanzar? Y yo veo que no. ¿Sabés por qué? Porque la política energética dentro del gobierno está loteada y cuando digo lo que hago no me refiero a cuestiones de furia o de corrupción o de situaciones fraudulentas. Si no digo que ahí el ministro Culfas piensa una cosa, Guzmán piensa otra, el secretario de Energía me daría la sensación que le falta el volumen político para ocupar ese lugar. Y bueno, el ENRE tiene una política, lo que es la ex-ENARSA tiene otra y bueno, y obviamente en el gas también. Últimamente se anunció un aumento del 20% en la tarifa de gas que no es ni más ni menos que un 40% de aumento en la distribución. O sea, las empresas que distribuyen el gas van a tener dentro de lo que está incluido en la tarifa, que es el precio de gas en boca de pozo, más el transporte desde el pozo hasta las ciudades. Y la distribución, que es lo que se está aumentando junto con el transporte, lo que les corresponde es un 40%, vos te repercute en el 20% porque el precio del gas en boca de pozo todavía no aumenta. Pero tiene otra singularidad, es que justamente esa parte de la tarifa no tiene subsidios. O sea, que además en el aumento de la tarifa de distribución y luego va a venir una quinta de subsidios, el aumento va a ser muy importante. Yo calculo que finalmente va a estar rondando ese porcentaje que es lo que está pidiendo el fondo, si no se rectifican políticas. Es decir, yo lo que no veo una política unitaria respecto al tema, sí veo una cierta tendencia a bajar los subsidios y eso va a generar y aumentar las tarifas, en este caso la distribución. Eso lo único que va a hacer es consolidar más la fortuna de los que llevan adelante los contratos de concesión, en este caso el Euronía del Sur, lo que originalmente era Pampa Energía, ahora es el Grupo Vila Manzano y el otro está muy, por supuesto, vinculado al Caputo, que cuando vos mirás la lista de evasores de los dólares que entraron por el préstamo con el fondo, están en la primera lista. Ellos fueron los que más jugaron. ¿Por qué? Porque justamente ese 3.000% de tarifa, esos 1.000% o 2.000% de tarifa de gas y electricidad durante el gobierno de Macri, generaron una tenencia en ellos de un montón de pesos que cuando los quisieron cambiar a dólares en abril de 2018 se dan cuenta que el dinero no estaba. Entonces Macri toma la deuda con el fondo, esencialmente para que ellos puedan transformar esos pesos que todos nosotros pagamos en función de la factura del gas y de electricidad y poder fugarnos al exterior a paraísos fiscales o a otros lugares, pero fuera de la Argentina y hoy son los dólares que nos faltan para encargar los compromisos externos y fundamentalmente para desarrollar un plan de gobierno y de políticas que el Frente de Todos en su momento anunció en la campaña electoral y hoy el contrato electoral está roto porque no están los recursos. Esto es más allá del talento de los funcionarios y más allá del espíritu de cuerpo del gobierno y de la capacidad de decisión política del presidente que no se la ve en ninguno de los aspectos. Esto lo vemos con el tema Vicentín, lo vemos con lo que pasa con la justicia, las persecuciones que siguen intactas y bueno, este es el escenario. Y Julio, mucho se habla de que en la época de la década ganada, de Néstor, de Cristina, se subsidiaba mucho a la energía y que no se controlaba el tema de las inversiones y demás, que no se hacía eso. ¿Vos qué podés explicar de esa política? Mirá, con la política energética del gobierno de Néstor y de Cristina, además de la recuperación del IPF, se llevaron adelante 12.000 megavatios en cabeza del Estado, en usinas térmicas, con la terminación de Atuchi y de Asireta, que hacía más de 30 años que estaban paradas las dos, con un fuerte componente de capital nacional en los insumos que se utilizaron. Se llevó el pico de consumo de 14.000 megavatios, es el mayor pico de consumo del promedio del año, de 14.000 megavatios. En el 2004 se nos llevó a 25.000 megavatios en diciembre del 2015. Y se invirtieron más de 70.000 millones de dólares en la integración de 10 provincias que no estaban incluidas al Sistema Nacional Interconectado, la construcción de la línea Neanoa, la construcción del gasoducto también Neanoa, que todavía, lamentablemente, no está terminado ni en vista de terminación. Y bueno, había una política unificada en el sentido de que fuera subsidiado por el Estado con el objetivo de consolidar el mercado interno. El dinero que la gente no gastaba en la energía lo gastaba en vestimenta, lo gastaba en esparcimiento, lo gastaba en comida, lo gastaba en vacaciones, y todo eso, lamentablemente, no existe más. Ahora la gente, parece de vacaciones, que el Proviace, un crédito, que no deja de ser más que un crédito. Y que, evidentemente, de última, si lo toman con el criterio, se tomaban los subsidios, terminan pagando también los que no se pueden ir de vacaciones. O sea, es mucho más inequitativo que ese argumento que se utilizaba con el subsidio de los que querían y que los que no querían pagar o los que no podían pagar. Que fue ridículo, y que finalmente, realmente fue una política absolutamente exitosa, y ese éxito lo veíamos en los resultados. Más allá de la falencia de las distribuidoras, que el Estado también tomó a través del FOSEDE, que era un plan de fomento del soporte y consolidación de las redes urbanas, que, lamentablemente, debería haber concluido en enero de 2014 con la recuperación de esos contratos, tanto de Denol y de Desur, que estaban absolutamente incumplidos, y, bueno, lamentablemente, en ese momento, no tuve el apoyo de la Presidenta, no se pudo recuperar. Pero creo que ahora, mejorar las tarifas a aquellas empresas que son deudadas del Estado por lo que no les pagan la energía a Camesa, y que, además de eso, prestan un servicio horrible como el que prestaban también a fines de la década ganada, como vos bien decías, y, bueno, lamentablemente, creo que procederá a mejorar las tarifas sin tener una consolidación del servicio a partir de la recuperación de los servicios por parte del Estado, la cosa no va a mejorar y va a seguir siendo injusta e inequitativa. Lamentablemente, se dice que el Estado brinda malos servicios. Yo no sé si ustedes comparten conmigo. Aerolínea no funciona peor ahora que cuando estaban los españoles de Marzán. Y eso tampoco funciona peor que cuando estaba Resol. Si bien tengo mis críticas respecto a la gestión de YPF, pero, obviamente, hay soberanía nacional allí. Y tampoco Aguas Argentina funciona peor. Así que es una suerte de contradicción que los grupos dominantes no pueden de alguna manera explicar por qué el Estado no puede bragar un río si puede construir satélites o, en el caso de hidrovía, me refiero, y puede ponerlos en órbita, si puede construir centrales nucleares, si puede terminar la trucha, si puede explotar Aguas Argentina, si puede manejar el correo, si puede manejar la aerolínea. Es absurdo eso. Julio De Vido, muchas gracias por estos minutos aquí un sábado a la mañana en Radio Rebelde. Bueno, les agradezco a todos ustedes, a todos los compañeros que trabajan ahí y bueno, sigan metiéndole para adelante. Fuerza.